Eso que estamos viendo hoy, amigos, es Corning Glass. Es uno de los cristales hechos con tecnología Gorilla Glass en donde básicamente es un touch screen que sirve de mesa también. Y mire cómo usted puede cambiar y alterar la imagen. Puede navegar en internet. Es básicamente un teléfono gigante en el cual eso pudiera ser la mesa de un conference de su sala hacia el futuro. Y bueno, esto es real ya. La tecnología está lista ya. Esto es aquí en el CESNL. Bienvenidos a Glass Age. Esto es Corning Glass.